MÚSICA Hola amigos, bienvenidos a Rugbyers y en esta edición estaremos revisando un poco la actuación de los chilenos en la Liga Española, también que hizo Carolina Alfaro en la Liga Femenina y la gira de la selección juvenil chilena por Tierras Argentinas. Iniciamos nuestro recorrido por Tierras Españoles como le fue a Augusto Sarmiento que fue titular en el choque de su equipo, el computense de Cisneros que recibió al Ciencias Caja Sol en la 17ª fecha de la división de honor del rugby hispano, Sarmiento que fue reemplazado a los 72 minutos, buena actuación del chileno en lo que fue un partido bastante entretenido donde el Ciencias Caja Sol se había puesto en ventaja con penal de Thomas Handmann luego el computense Cisneros, muy buena actuación de su octavo con el primer try, Agustino Torello y que repetiría para poner las cosas 14 a 3 a favor del conjunto local en 25 minutos el Ciencias Caja Sol que descontaría a través de su win, Manuel Morena en un partido que se estaba tornando muy entretenido en la primera parte del compromiso ahí luego vemos esta combinación para que fuera Francisco Soriano quien aumentara la ventaja para el equipo local que luego se quedaría con la victoria por 24 a 16 con eso el computense Cisneros, matcha 3 en la división de honor del rugby español y que ocurrió con el Barça, Franco Velarde que fue titular en los Blaugrana que visitaron al Ampo Ordicia muy buena actuación del chileno también que jugó el partido completo en un partido muy entretenido se ponía el Barça en ventaja con los tries de Daniel Barranco y Pedro Canet en un primer tiempo que estuvo marcado por la paridad de fuerzas de ambos equipos Velarde que anotaría un try sobre el final del compromiso que ya lo vamos a ver a continuación el equipo del Ampo Ordiza que también tuvo varias anotaciones estuvo como gran figura a su medio de exclamas Juan Manuel Descano que anotó en un par de ocasiones también fueron necesarios los penales del Apertura del Barcelona Otger Sirvende que aportó con 3 penales y además otras 4 conversiones para lo que sería la victoria del Barcelona sobre el final del compromiso con el try de Velarde por 37 a 35 con ese resultado el Barcelona que está teniendo una temporada algo complicada pero que marcha sexto entonces en la tabla general sumó su octava victoria en lo que es la temporada y recordemos entonces que el compromiso de Cisneros marcha décimo en la división de honor del rugby español ahí vemos precisamente el try de Velarde que le daría el triunfo definitivo casi sobre el final del partido al Barcelona en un partido muy entretenido muy disputado 37 a 34 la victoria final para el equipo del 37 a 35 la victoria para el equipo Blaurana donde milita Velarde y como le fue a Carolina Alfaro en la décimo cuarta fecha de la liga Iberdrola la máxima categoría del rugby femenino español de fullback estuvo jugando la chilena en un compromiso donde el Sanse Scrum dominó las acciones bien apretado en todo caso no fue fácil para el equipo de la chilena que empezó bastante bien con un try de los 3 minutos de Ángela del Pan luego aumentaría la victoria la distancia con el try de Carolina Alfaro el equipo de Olímpico de Pozuelo luchó bastante le complicó la tarea en el segundo tiempo al Sanse Scrum que solamente no tenía un try más ganaría 15 a 0 el compromiso y marcha cuarto en la tabla general de la liga Iberdrola el equipo de Carolina Alfaro el Sanse Scrum con su novena victoria de la temporada 2019-2020 La 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.